Es mujer, empresaria y la primera diseñadora que impone su estilo en la pasarela de la Semana de la Moda en París, el evento más cotizado en el mundo de la moda. La exposición de las piezas de Miriam Boudet en Francia abre la puerta para dar a conocer a los diseñadores del patio fuera de nuestro 100x35 y por tal razón y por la meta alcanzada, la Cámara de Representantes ofreció un reconocimiento a la diseñadora Calle Llana a la que describieron como un ejemplo para la mujer puertorriqueña. Miriam nos llena de orgullo a todas y a todos. Su ejemplo alienta en la mujer puertorriqueña nuevos horizontes de superación que contribuyen al fortalecimiento de nuestra economía, al desarrollo de nuevos talentos, como establecer un nicho sobresaliente y meritorio para la industria puertorriqueña de la moda. La diseñadora cuya colección El Nido fue bien recibida en la Ciudad de la Luz asegura que nunca imaginó que se le reconocería por su trabajo. Jamás me lo esperaba, yo trabajé para esto, llevo mucho tiempo trabajando para lo que es mi marca y mi trabajo durante 17 años y llegar aquí me cogió por sorpresa. Así que un honor, no tendría otra cosa que decirte que un honor y más como mujer y como diseñadora que puedan apoyar y ver los dones que Dios nos da que es la creatividad en mi caso. Finalmente Budet dice sentirse feliz de haber demostrado a nivel internacional la aportación que los diseñadores boricuas pueden hacer a la moda mundial. Una experiencia espectacular y más que pudieran ver que nosotros los puertorriqueños tenemos algo sólido que decir en cuanto a la moda y poder enseñarles a ellos que también tenemos un punto de vista con esta influencia caribeña pero buena y rica en cuanto a textiles, en cuanto al diseño pues el poder expresar eso y que ellos pudieran tener, tuviéramos nosotros buena aceptación. Yo como miremos como marca allá pues fue excelente. Budet es una de las pocas diseñadoras nativas que diseña y manufactura sus propios vestuarios, carteras, zapatos y accesorios. Para Noticias 24.7, Tony Puchols y Glorinel Soto Rodríguez.